Vamos pues Y yo no tengo la culpa Ya me lo has visto en medio de mi camino Cuando yo iba llorando Desesperada y el pecho dolido Yo no tengo la culpa De haber salvado un corazón herido Que después tan ingrata Hoy se haya ido, hoy se haya ido Dios cuando dijo Que me quería, que me quería Dios cuando dijo Que volvería, que volvería Eso era mentira Nunca volvió, creí que me amaba Nunca me amó, a cambio no hay nada Nada cambió Pero con el tiempo siempre corrió Allá está mi herida tan mal como yo Me engañó cuando dijo Que me quería, que me quería Me engañó cuando dijo Que volvería, que volvería ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Gracias!